hola qué tal amigos bienvenidos al canal el día de hoy les traigo el tutorial del zapateado el torito de los sucesores del norte espero y sea el agrado de todos ustedes este zapateado se encuentra en la tonalidad de re mayor los sucesores del norte la tocan en el acordeón yo la voy a tocar en el tono de trompetas y en el tono de sax ok lo hacemos lento empezamos aquí en el acorde de re básicamente miren de esta manera que tenemos el acorde entonces empezamos aquí lo hacemos nuevamente ¡Gracias! Ok, de ahí nos vamos al violín o al sax, en donde gusten. Yo la voy a ensayar en sax.